Muy bien, el equipo de Cruz Azul hoy hay ciertos jugadores que pues vale, tienen que salir, esa es la situación, creo que es un ciclo de la vida en todos los sentidos, pero lo que hoy se viene para el club obviamente llega a ser muy importante, obviamente lo que se viene para este equipo llega a ser bastante relevante y pues ahí está el tema de esta situación que hay que comentar. Ahora, se habla bastante de la posibilidad de salir a algunos jugadores, dejen ustedes aquí abajito en los comentarios que piensan de este tema, quienes por ahí creen ustedes que deba salir del equipo de Cruz Azul, digo hay bastantes nombres de por medio, pero pues ya estaremos comentándolos aquí abajito para que ustedes pues no los dejen aquí abajo que en serio nos ayudaría mucho el poder leerlo. Bueno, la situación hoy con el equipo de Cruz Azul es muy concreta, me parece que ya hemos hablado de ellos en algunas otras ocasiones, me parece que ya hemos comentado bastante el tema de ciertos futbolistas, pero en lo particular hay algunos que ya no están teniendo cabida, yo creo que no hay cabida desde hace un buen tiempo, la afición también ya está bastante molesta por esta cuestión, o sea, no hay mucho que decir respecto a estos futbolistas que ya no están teniendo cabida. Obviamente el club tiene que tratar de generar una idea de fútbol distinta, tiene que tratar de encontrar una oportunidad diferente, vamos a decirlo de esa manera, vamos a decirlo de esa situación, tienen que tratar de encontrar un nivel de fútbol más claro y es por ello que tienen que dejar salir a ciertos jugadores o ciertos futbolistas que pues hasta el momento ya no están teniendo un juego continuo. El tema hoy es muy claro, el tema de la situación es bastante concreto, se habla totalmente de Rafael Baca que es uno de estos futbolistas que también ya ha dado su tiempo, ya empieza a ser lento, ya no está siendo el mismo que resolvía esos partidos, entonces pues por ahí está el tema de su posible salida. Vamos a ver por ahí qué pasa con el tema de Rafael Baca posteriormente, pero hoy lo dejamos sobre la mesa, el futbolista pues bueno, ya no lo tienen tan considerado del todo y pues la situación está ahí de por medio. Entonces, esa es la situación principal, al menos con el tema de Rafael Baca, que ya pues obviamente no está considerado del todo para que continúe el equipo y es de los primeros que ya probablemente tendrían su salida en el club. Ahora, también se habla muchísimo de esta situación que creo hoy yo que es bastante importante y es el hecho de poder pensar también en el tema de Ángel Romero. Pero creo que conocemos a Ángel Romero, sabemos perfectamente, pues qué sé yo, ¿vale? De la situación actual, ¿no? Sabemos perfectamente la situación que vive Ángel Romero y pues básicamente Romero saldría de alguna u otra manera del equipo, ¿no? Romero tendría que dejar a un lado también el club al no tener oportunidad del todo y pues la situación está también ahí de por medio. Vamos a ver qué tal, vamos a ver por ahí pues cómo evoluciona, vamos a ver por ahí cómo se mueve esa situación y pues bueno, desear lo mejor al menos para el equipo. La cuestión también con el club, obviamente de Cruz Azul, es el hecho de pensar en un nuevo arquero. Digo, creo que el tema de jurado es muy claro, es un futbolista que le falta todavía un poquito de convicción, le falta un poquito de idea, de generalizar el buen juego y obviamente pues el tema ahí es un poquito complicado. Pero el tema está ahí de por medio, veremos qué tal, veremos también si jurado puede retomar su nivel en algún momento y ya veremos qué tal. Pero al menos esta es la situación hoy, ustedes dejen aquí abajito en los comentarios qué piensan del tema y pues bueno, también estaremos platicando en cuanto a ellos. Pero ese es el tema principal, ya ustedes dejarán aquí abajo en la descripción qué piensan de esto y pues bueno, nos veremos en la próxima. Así que cuídense muchísimo chicos, en realidad les agradecemos un montón por favor de su atención. Ya saben, por favor no se olviden de dejar su like, comentar, suscribirse y compartir y pues bueno, nos veremos también en la próxima ocasión. Así que cuídense muchísimo, nos vemos en la próxima y hasta luego chicos, chau chau.